El gobierno de la Ciudad de México fue reconocido por el trabajo realizado como parte de su agenda climática, así como para aumentar la resiliencia y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por estas acciones, la Ciudad de México ganó el Desafío de Ciudades del Fondo Mundial para la Naturaleza 2019-2020, One Planet City Challenge, y fue nombrada ciudad ganadora global, frente a 253 ciudades de 53 países participantes, incluidas 18 de México, que fueron evaluadas por un jurado internacional conformado por 27 expertos. El desafío es una iniciativa de World Wildlife Fund y tiene como objetivo movilizar a las ciudades para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, en particular, los esfuerzos para mantener a 1.5 grados Celsius del calentamiento global máximo. Además, busca que las ciudades informen y difundan prácticas de mitigación y adaptación climática, así como planes de acción climáticos ambiciosos, transversales e inclusivos. Algunas de las acciones que se realizan son la modernización y eficiencia energética en el metro y edificios, aprovechamiento por composta de residuos orgánicos y de poda, corredores de metrobús, así como los sistemas para cosechar la lluvia y el programa y no circula, entre otros.